Hola gente como estan? Nosotros somos los 4 Oro y hoy traemos un nuevo video para el canal Yo soy Nau Yo soy Brian Y yo soy Nacho ¿De que se trata el video Brian? Bueno, lo que vamos a hacer en este video es Jugar piedra pero tijera Y la persona que pierda va a tener que cumplir una serie de retos Que estan aca escritas en un papelito Nosotros los abrimos y tendra un tal reto Y nosotros lo tenemos que cumplir si o si Bueno gente vamos a ver el video Vamos Bueno gente empezamos con el piedra pero tijera 1,2,3 Piedra pero tijera Dale, empasamos Dale úaajajajajajajajajajajajaja Piedra made, pape da tijera Espidra? Piedra mape da tijera Piedra mape da tijera Vamooorevo Por ratos Nosotros lo tenemos que hacer Poner una cuchara de mayoniza y pasta dental Esa es mi letra y lo pensé yo Y lo tenés que comer vos Y lo tenés que comer Me abuela Saca catrasco la mayoniza hola Mayoniza concentrífico ¿A dónde salió esa? ¡Ale la boca! ¡Ale la boca! ¡Ale! ¡Mira! 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 Mirá bolu, me macho todo ¡Lasco, boludo! ¡El olor de la isa mierda me mata, boludo! ¡Mira! 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 ¡Mira tuarné, Seguin! ¡Mira, Iliad! ¡Mira, Iliad! ¡ nights! Mirá como, mirá. Qué asco, blu, me manchaste todo, blu. Qué asco, blu. Che, vamos a darle el segundo reto. El tercer reto, ¿no? ¿Cómo se sintió, Brian? Una completa mierda. Blu, qué asco. Yo le gusté la cara a este. Un asco, blu. Fue horrible, fue horrible. Fue horrible, totalmente horrible. Vamos por el tercer reto. No nos hagan en su casa, está. Piedra, papel o tijera. Ponto. Piedra, papel o tijera. No, no, no. Esa foto, bonito papel. Pelo, tijera. Al fin una. Al fin una. Pueden hacer el nunca más, ¿no? Nunca más. Mirála, blu. Mirála, blu. Agarra, agarra, agarra. No. No, no, no. Esa, bolu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un cero de semana esa. Oh, muchas letras ahí. Hay que darse un cabezazo en la mesa. Oh. Despechen, despechen. Despechen. Acá está la mesa. La mesa. Una vez le tengo que dar el cabezazo en la mesa. Acércate, por favor. Dale, dale. Dale, dale, na' voz. Dale. No. Y va. Si. No. No, boludo. No me mató. No me mató. No me maté, boludo. No me maté, boludo. No me maté. Estoy re loco. Me matamos por el cuarto. Ya quinto, pasé por donde. Che, qué sucedió. No sentí nada, ¿no? Nada. Es re loco, boludo. ah ahora me esta bien ahhh dale vamos piedra , papel o tijera ahhh salve piedra , pelo o tijera uhhh wuuh eh voy a poner cosas de chelito uuuh a ver a ver ahora uuuuuh a ver que no le dan a guea a fundir Un moleo en el culo Un moleo en el orto Cada uno A fundir Dale Bro, se venía una pata de quincón Un re pie Dale, gato Ay, amigo ¿Cómo te va a doler? No, dale Dale, Cristiano Ronaldo No, boludo Para, para, pare, pare En la otra narita Y ya Pidame acá, boludo Pidame acá ¿Sabe que sí? ¡Aaaaaaah! 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 Gente, vamos por aquí No sé cuánto Para, para ¿Cómo se sintió? ¿Te podés sentar bien? Me duele No, en serio Te agarré un fuerte Ya me lo van a pagar Me va a devolver y lo conozco Me pijo el tío, bludo ¡Aaaaaaah! Bueno, vamos Dale Bruto ¡Pero, papel o tijera! ¡Aaaaaah! 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 Si la replique era lo puto Dale, dale, dale ¡Pero! ¡Vieron! ¡Melo, tijera! ¡Aaaaaah! ¡No, ché, Bludo! ¡No, no podés, boludo! ¿Qué? ¿Qué súper hermano tenía que hacer este? No, boludo No jodás Si no ¿Y tú? Arran Interalgo Si no Si no Si no me van poniendo más No terminamos más ¡No! ¡No! ¡Faltan! ¡Quiniento, uno! ¡Si! ¡Sí! ¡Meno! ¡Algo malo! el comodino tocó mas vamos boludo para los que no saben cada uno de nosotros pusimos un comodino y si le tocaba el comodino zafaba, no le tocaba nada pero no caí no ahora le aparece el comodino creo que le va a tocar que le va a tocar pará comodino he parado por hablar de comodino y encima de mi comodino te salvo? gracias yo lo salvo ya manifestado en el nombre de la causa sale agarra arrepiente este joven diablo jajajajaj piedra, papel, tijera jajajajajaj el karma y jajajajajaj agarra agarra mijo agarra agarra uno solo a ver ¡eeh! ¡Tras bien! ¡Te echile a la mierda! ¡Te echile a la mierda! ¡No boludo! ¡No me jodas! ¡La concha es mal! ¡Ah, no! ¡Gancia con leche en polvo! ¡NOOOO! ¡Gancia con leche en polvo! ¡A tu no! ¡Elegancia para mí es un agua! ¡AAAHHHH! Bueno, leche... ¡Dale queso! ¡Dale queso! ¡Dale queso! ¡Dale queso! ¡A ver! Buu guacho, ustedes se caen en el orindo! ¡Pero vay conmigo! ¡Pero vay conmigo! Brisa, dejá que darte Gancha Vamos a tomar Gancha con leche Leche en polvo Leche en polvo No, no No, no Cuidado Cuidado, toma así directamente Con leche en polvo Leche en polvo Dale, dale, toma Con el lazo Dale, dale Toma ¿Quieres filmar? ¿Está bien? Vamos a ver A la Vicky De Loma de Zamora A la Fami Bueno gente, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal Apreten la campanita Si le está llenando las notificaciones Cuando estemos subiendo un nuevo video Denle like al video para así otras personas pueden ver Comenten y nosotros vamos a estar respondiendo los comentarios Bueno, acá en la descripción les vamos a dejar nuestras redes sociales Para que nos sigan tanto como en Facebook Instagram Y chicos, ¿tienen Twitter? No Bueno, igual quiero avisarles Que nos vamos a estar criando Twitter personales En el próximo video vamos a dejar el Twitter personal Así nos dejamos de lado a la gente de Twitter ¿No? Y quiero convitarles también seguramente alrededor de todo esto se preguntaran ¿Dónde está Benja? ¿Dónde está Benja? ¿Dónde está? Vení Benja Bueno, seguramente se preguntaran por qué no está Benja no está porque se fue a un viaje El viernes se fue y hoy venía Y no pudo estar acabando Y seguramente se preguntaran también Porque no tuvimos un video de esta semana Bueno, no tuvimos un video de esta semana Porque teníamos que cumplir nuestras obligaciones El día del colegio Y los fines de semana No estábamos No, para que él lo podía ver Y nosotros prometimos que si no estamos 4 no íbamos a grabar Como sabrán, el sábado y domingo llovió Y vamos a seguir a San Justo A hacer un video No les quiero decir de qué se trata Porque no quiero spoilear Si quieren ser saludados en el próximo video ¿Qué hay que hacer, Nahuel? Deben compartir el video Claro En todas sus redes sociales Y nosotros estaremos al tanto de eso Claro Al tanto Al tanto De todo eso Por favor comenten abajo Lo que le parece bien Y hay que cambiar algunas cosas Nosotros arrancaremos de corazón su opinión Y por favor suscríbanse al canal Denle like al video Y compartanlo en todas sus redes sociales de vuelta Che, por favor ¡Los queremos! Nosotros somos los 4, brother ¡Chau! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos!